El proceso de adaptación va a depender del procesamiento que el individuo haga de la información, los significados que el individuo y la sociedad le den al cáncer. Esto también va a depender de los antecedentes históricos, o sea, qué contacto ha tenido el paciente con la enfermedad, si ha habido otras personas en su familia que han enfermado, si hay personas que en este momento estén enfermas, cómo se tuvo que comportar el ante cuidados de un familiar, amigo, etc., que ha atravesado por esta enfermedad, si han fallecido personas que conocen en relación a la enfermedad, cómo, digamos, cuál es el significado de la muerte, cuál es la edad en la cual está, cuál es el momento evolutivo que tenga el paciente en relación a, digamos, o sea, cómo va a enfrentar esta situación de posibilidad de muerte. Si bien, hoy por hoy, la enfermedad oncológica, el cáncer, no es una enfermedad que conduzca a la muerte, sino que estamos hablando de una enfermedad crónica, donde un individuo va a vivir, puede vivir, digamos, o sea, con esta enfermedad o vivir, digamos, en remisión durante muchos años con esta enfermedad y tal vez, digamos, que su muerte sea ocasionada por otra circunstancia y no la enfermedad misma, inevitablemente, la palabra cáncer se asocia a muerte. También el tema de la incapacidad, la dependencia, la desfiguración que pueda producir la enfermedad en relación a las cirugías, a la enfermedad misma, la disrupción de la relación con los otros. La disrupción de la relación con los otros está implicada en los diferentes cánones que pueden llegar a tener las personas que rodean, tanto profesionales como familiares, como amigos, como relaciones de trabajo, del significado de la enfermedad o cómo el paciente se tiene que comportar o se tiene que ver a la enfermedad. O sea, a veces, digamos, el hecho de que el paciente esté postrado en la cama después de una quimioterapia, una radioterapia, generan los familiares, especialmente si ha sido una persona muy proactiva, una sensación de desasosiego y de pensar que esa persona está deprimida cuando en realidad lo que está es anémica, cansada, con la astenia propia del tratamiento y se generan situaciones de exigencia que se levante, que se mueva o bien que concurra, digamos, a una atención psicológica o psiquiátrica que el paciente considera que no es necesaria. Y eso genera situaciones de disrupción.